Muy buenas a todos y todas y bienvenidos chicos a este nuevo video en donde bueno, básicamente aquí les traigo un nuevo juego chicos, NFT, aquí como pueden ver, llamado Crypto Mac, haciendo alusión a la empresa de McDonald's, chicos, así como pueden ver, estaremos tocando diferentes puntos que tocamos usualmente cada que le traemos los videos relacionados con lo que vendría siendo estos juegos NFTs, ¿no? Desde allá chicos les digo que aquí estarán sus redes sociales, también estarán todos los links aquí en la descripción de este video junto con su website en donde podrán encontrar esas redes sociales y también dicho sea de paso les dejaré las redes sociales directamente allí en la descripción chicos. Decirles también que los desarrolladores del juego están haciendo básicamente un evento en el cual los primeros 2.000, las primeras 2.000 personas que entren al grupo de Discord chicos, las primeras 2.000 personas que entren al grupo de Discord estarán obteniendo monedas que ellos les van a estar dando, ¿ok? Ellos les van a estar dando tokens a ustedes a los primeros 2.000, así que vayan ahí rapidito para que vayan a formar parte de los primeros 2.000 chicos para que se lleven sus tokens, ¿ok? Recuerden también que van a estar participando en un sorteo de hasta 1.000 dólares, ¿ok? 1.000 USD, ¿ok? Básicamente estarán ahí participando para ello también y bueno, ahí todos ganamos, ¿no? Bueno, dándole el primer visto a lo que vendría siendo esta página web, ¿no? A su página, a su website en sí chicos, se ve un tanto trabajado, claro que sí, se ve detallado, se ve que le han puesto empeño a esto, ¿no? Bueno, básicamente chicos, me ha llamado la atención el juego como tal, primero que nada el juego no está todavía lanzado, estarán haciendo su preventa en sí, para como cada proyecto NFT empezar lo que vendría siendo su proyecto en sí, ¿no? Primero que nada chicos, primero que nada aquí tenemos el roadmap, como este costumbre, aquí estamos en abril, como pueden ver ya, ya, esto vendría siendo ya del 2021, Pero básicamente es aquí por donde van, ¿no? Vamos a acercarlo un poquito más, vamos a acercarlo un poquito más y dice Team Formation, ¿ok? La formación del grupo, los desarrolladores del juego Logic y el, básicamente el marketing, ¿no? Eso es que se han encontrado, básicamente. Vamos ahí, directo ya a lo que vendría siendo el tokenomics, chicos, como pueden ver aquí, cuentan con 4 millones de lo que vendría siendo el total supply, ¿ok? Lo cual veo muy bien, muy bueno realmente, a diferencia de diferentes juegos NFT que han contado con menos, chicos, con hasta 10.000 monedas como total supply, lo cual afecta de una forma u otra lo que vendría siendo el decaimiento del juego en sí, Ya que estos juegos como tal, en su mayoría dependen de la liquidez de la moneda, chicos, y como bien saben, mientras menos es el valor de la misma, es muy probable, mayor la probabilidad de que el juego decaiga, ¿no? Aquí como pueden ver, aquí está la distribución del token de acuerdo a sus porcientos, aquí está bien detalladito, chicos, y nada, vamos a ir para abajo, dice Aparas, vamos a ver si ponemos esto acá en español, Dice, sobre nosotros, somos profesionales, amantes del juego NFT, tecnologías actuales como blockchain, en este caso, y llegamos para quedarnos con un proyecto sólido, sencillo y profesional, ¿ok? Empiezan con buen pie, dice, tenemos experiencias previas de los mejores y más grandes juegos NFTs y diferentes soluciones para mantener nuestro juego en la cima a lo largo del tiempo, junto con la plena confianza en la comunidad, ¿ok? Siempre del lado de los jugadores, porque de ahí venimos y queremos lo mejor para ellos, ¿no? Cuanto más le ayudemos a tener éxito, más éxito seremos nosotros, ¿ok? Esa analogía la veo muy bien, chicos, el hecho de que, obviamente, mientras más el inversor esté animado, obviamente, más gana el desarrollador, ¿no? El desarrollador del juego en sí, lo que está detrás del mismo, que lo veremos más adelante, ¿no? Me gusta este punto de vista que tienen, chicos, que se preocupan por los jugadores en sí, para el bienestar y la solidificación de su juego en sí, ¿no? Porque al final del día, esto depende de nosotros, de los inversionistas en el juego, ¿no? Así que, buen, buen comienzo, chicos, buen comienzo, déjenme decirles ya, dice, desarrollo del equipo, aquí está, básicamente muestran sus rostros, desde ya les digo, chicos, Que esto es totalmente transparente, aquí está, lo que vendría son sus redes sociales, su Instagram y el link de LinkedIn, una vez presionan en uno de estos, obviamente, lo redireccionará directamente a la respectiva red social, chicos Aquí, en este caso, él tiene aquí su Twitter y su Instagram, este solo tiene su LinkedIn, etc., ¿no? Aquí arriba dice sus roles, desarrollador, desarrollador, marketing, dice diseñador, diseñador y marketing, ¿ok? Aquí lo tenemos, bien detalladito, claro y transparente, que es lo fundamental, chicos. Aquí tenemos los socios, vendría siendo el Eljon y Eris Galaxy. Es tan fácil como escribir el nombre allá en Google, de forma que ustedes se empapen un poco más de los socios que están aquí formando parte, que están dándole un apoyo de una forma u otra al proyecto en sí, ¿no? Aquí tenemos ya más A debajo, más debajo acá, tenemos acá las redes sociales, que también las tenemos allá arriba en el top del website. Y tenemos acá, bueno, esto no vendría siendo socios, vendría siendo básicamente, supondría que tienen una visión de estar enlazados, de colgar su token en Pankyswap. Ahí lo veremos también en Binance y, bueno, básicamente, esto vendría siendo logos promocionales, ya que no veo un subtítulo que diga estos son partners, estos son socios o algo por el estilo. Así que vamos a verlo como, bueno, un mensaje ahí diciéndonos que pronto lo veremos ahí en Binance, en Spankyswap y podremos utilizar el Metamask para jugar el juego, ¿no? O sea, enlazar nuestra cartera Metamask para jugar el juego, ¿no? Bueno, aquí la ayuda cerca de NFT Mapavilla. Vamos a ir a lo que vendría siendo, chicos, directamente el white paper, ¿no? Antes de decirle que próximamente estarán en Google Play y en la App Store, ¿ok? Eso deja mucho que decir, chicos. Vamos directamente a lo que vendría siendo nuestro white paper, chicos. Aquí tenemos la típica introducción, ¿no? Bienvenidos, es un placer para nosotros que estén interesados, etcétera, etcétera. Vamos directamente a lo que vendría siendo, ¿cómo empezar, no? ¿Cómo empezar? Bueno, primero que nada los moto vendría siendo estos NFTs, ¿no? Es como van a estar refiriéndose aquí en el white paper a lo que se refiere el NFT como tal. Dice, ¿cómo empezar? Necesitas obtener un NFT hamburguesa, ¿ok? Recuérdense que esto va a ser alusión a McDonald's. Aquí dice el NFT, vas a necesitar un NFT hamburguesa, ya sea permanente o temporal, y un NFT moto temporal, ¿ok? Luego, compre los instrumentos necesarios para realizar el primer viaje, ¿ok? Combustible y el contrato repartidor. Obviamente, ya para tú hacer una misión, como hemos visto en diferentes juegos NFT, chicos, de renombre, hemos visto que esto es ya usual, esto del combustible, ¿no? Vendría siendo ya el fee para tú desarrollar cualquier tipo de misión, ¿no? Dice, compras el contrato, compras los NFTs, y todo esto se pagará con el único token del juego, ¿ok? Después de esto, puede hacer el primer envío, ¿ok? El tiempo necesario para realizar el siguiente envío es de 24 horas y así sucesivamente con los siguientes. Esto del envío, supuestamente, tengo entendido que vendría siendo, ¿no? La misión en sí, ¿no? El envío, pan, la misión. Esta es la misión, es como vendría siendo un ejemplo, ¿no? Como ir a una batalla, como irte a lo que vendría siendo un planeta, etcétera, ¿no? Este es el envío, esta es la misión del juego en sí, ¿no? Básicamente, que va a depender de la compra de estos NFTs con lo que vendría siendo la compra del contrato, ya dígase como un tipo de fino para tú invertir, ¿no? Un método de inversión. Vemos acá el mercado, dice, usaremos esto para que las personas que participen en la preventa puedan vender sus NFTs permanentes, ¿ok? Esto vendría a ser ya el Marketplace, lo he puesto acá en español, es lo que sucede. Dice, habrá dos tipos de venta, la primera será tradicional, alguien publica su NFT a un precio determinado y otro lo compra a esa cantidad, ¿ok? La otra será, ya saben cómo funciona, básicamente, NFTs. Tendremos dos tipos de NFTs, la primera es la que llamaremos hamburguesa y contará con cuatro tipos de rareza, común, poco común, rara, legendaria, ¿no? Bueno, aquí tenemos los ejemplos, motocicleta de nivel 2 que contiene hamburguesa rara, ganancia 10, tasa de éxito 85%, ¿ok? Hamburguesa legendaria, ganancia 80, tasa de éxito 60%, beneficio total del viaje 90, tasa de éxito 60%, los cálculos y ganancias no son exactos, es un mero ejemplo para mayor comprensión, ¿ok? Los instrumentos, los instrumentos, los instrumentos, los instrumentos necesarios para empezar a tocar, a tocar serán el combustible, el full, que tendrá 10 usos, ¿ok? Estará un uso por viaje en distancia cerca y dos usos por distancia lejos, ¿ok? Este tendrá un valor fijo de 10 que se verá reflejado en CMC, ¿ok? Si no me equivoco vendría siendo unos 10 dólares, ¿no? El otro instrumento en el contrato de distribuidor que se renovará cada semana con un costo fijo de 7 dólares que se verá reflejado en CMC, en la moneda del juego, ¿no? Ambos estarán cubiertos por la moneda del juego del fondo no reclamado, ¿ok? También ofrecen lo que vendría siendo un sistema individual, dice que no quieren quedarse simples, ¿no? Por eso queremos presentarte que además de la modalidad Click to Earn, contaremos con un sistema solo, ¿ok? Vamos a ver en qué consiste, este consistirá en ponerte en la piel del repartidor y recorrer una enorme ciudad llena de peligros mientras conduces sin parar, dando todo tipo de giros, saltos, para llegar sano y salvo al destino indicado Esto básicamente, chicos, sería algo como una modalidad Play to Earn, ¿no? Saben que el juego en sí es algo Click to Earn, le das un click, le hacen la misión, comprando el full, etc. Pero ellos van a ser, implementarían algo individual, algo más jugable, algo que dependa de tu propia estrategia para tú adentrarte a una misión, ¿no? Esto lo veo muy bueno, ya que básicamente una de las intenciones para un desarrollador en un juego NFT es promocionar un juego en sí, ¿no? No es nada más invierte y gana, también es invierte, gana y diviértete, ¿no? Básicamente. ¿Cómo funciona esto de la economía del juego, chicos? Esto es algo esencial, ya que partiendo de aquí es que sabremos, tendremos una idea más o menos de cómo irá esta estabilidad, ¿no? Cómo irá la estabilidad del juego, si irá en caída o en subida, ¿no? Dice, economía general, el juego tendrá una estructura económica sólida y efectiva, ya estudiada en modo de prueba con una simulación de crecimiento exponencial, así como ser crecimiento lineal, ¿ok? Así como de crecimiento lineal. En ambos casos, este proyecto mantiene una economía saludable. Vamos a ver. Además, creemos que los jugadores no deben preocuparse, ya que no se permitirán mercaderes que lucran con el incremento, con el intercambio masivo de divisas. O, dígase ballenas, ¿no? Esto no se va a permitir, dicen ellos acá. Dice que vienen a desangrar el juego, ¿ok? Como ya hemos visto. Esta no es una moneda comercial y aquellos que no respeten estas reglas serán incluidos en la lista negra y se les bloqueará el activo, ¿ok? Dice, otro aspecto muy importante a destacar es nuestro modelo publicitario que será pagado con CMC, ¿ok? El cual consiste en una gran inyección de dinero externo a la economía del juego que beneficia tanto a la estabilidad y prosperidad del juego como a las personas que deciden jugar, básicamente, ¿no? Dice, confiar en la comunidad CryptoMac para publicitar su negocio a través del sistema de publicidad en el juego. Ampliaremos esto y lo explicaremos en la tercera medida económica. Bueno, dígase que ellos van a tener una idea, no más, de poner anuncios en el juego aprovechando la fluidez de personas, aprovechando la circulación de personas que seremos nosotros, que estaremos ahí viendo esos anuncios. Un ejemplo, ¿no?, de esto. Esto lo veo muy bueno ya que estas ganancias extras que no van a depender del bolsillo de nosotros, no va a depender de nosotros, sino de las personas que promocionen sus empresas allí. Lo veo muy bueno ya que estas ganancias, de una forma u otra, ellos buscan utilizarla para el fortalecimiento de la economía en el juego, ¿no? Esto lo van a explicar ya más adelante, como dicen acá, ¿no? Vamos a ver de qué trata el oráculo en sí, en el juego de CryptoMac, chicos. Dice, el propósito del oráculo de precios es equilibrar el precio de entrada al juego, ¿ok? La compra de hamburguesas temporales junto con los costos de entrega para nuevos jugadores al valor actual en dólares en CMC, ¿ok? Así mismo pretende ser justo a la hora de pagar los envíos. Con esto queremos decir que no queremos que haya una especulación financiera del token, porque esto trae consigo diferentes consecuencias que no ayudan al entorno y desarrollar el juego, ¿no? Eso significa que ocurrirá lo siguiente, si el valor en dólares aumenta en CMC. Dice, abrir caja de hamburguesas costará menos CMC. ¿Ok? El precio de las hamburguesas en el mercado de cada jugador costará menos en CMC. El precio de las motos en el mercado de cada jugador costará menos en CMC. Instrumentos como combustible y el contrato repartidor costarán menos en CMC. Si el precio de CMC en dólares disminuye, se cumple lo contrario a lo anterior. Ok, básicamente esto sería lo contrario, como dicen acá, ¿no? Y también, chicos, es muy importante, cosa muy importante que su auditoría, aquí les voy a dejar el link en la descripción del video de este PDF, chicos, ya para que ustedes confirmen la veracidad del mismo, ¿no? Y así allá esto ayude a contribuir con la transparencia del juego, ¿no? Aquí como vemos, estos detalles que vimos allá en el white paper, también nos ponen acá que no hay holders, no hay gente holdeando las monedas en sí, o liquidez, ¿no? Básicamente nos dan estos detallitos acá. Básicamente está en inglés, pero para eso tenemos el traductor, ¿no? Básicamente tienen aquí sus detalles, demasiada transparencia, chicos, en lo que a mí respecta son muy transparentes, eso es lo que me llama la atención de estos tipos de juegos, ya que en su mayoría no quieren ni mostrar sus rostros, no muestran su auditoría como tal, y no son explícitos a la hora de explicar cómo van a desenvolver el uso de nuestra inversión, ¿no? Pero nada, chicos, básicamente eso sería todo. Espero que se hayan animado, espero que dejen su like, su comentario allí, de qué le ha parecido este video en sí, este juego, cuál sería su punto de vista, referencia, etc. Y espero, chicos, que nos veamos en otra próxima. Gracias, ma'am.